Música Contigo en la playa, contigo en la playa, no iré Si te llegas a atender al sol A sobre la playa, a sobre la playa Tú provocas nuestra conmoción En toda la playa, en toda la playa Por eso contigo no iré Tú lo sabes, tú lo sabes Que por ti yo loco estoy Todos saben, todos saben Lo mucho que sufro yo Cuando estoy junto a ti A la playa no iré Música Si, si ven que tú al agua vas Al agua van todos, al agua van todos Y si vuelves a atenderte al sol Al sol en la playa, al sol en la playa Todos van Música Tú lo sabes, tú lo sabes Que por ti yo loco estoy Todos saben, todos saben Todos saben, todos saben Lo mucho que sufro yo Cuando estoy junto a ti A ti, a ti A la playa no iré Música No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No, este verano yo no iré Contigo a la playa, contigo a la playa No iré Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Nena, cuando bailas tú el twist Tú no sientes esta emoción El guatusi es ya lo mejor Hay que bailarlo y nada más Nena, cuando bailas ellas Tus brazos van y vienen sin parar Pero el guatusi te hace muy feliz Tú nunca dejes de bailar Nena, vamos a bailarlo ya Tengo ganas de poder gozar Este ritmo es para hechizar Guatusi es ya mi pasión Nena, vamos a bailarlo ya Tengo ganas de poder gozar Este ritmo es para hechizar Guatusi es ya mi pasión 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 ¡Gracias! 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 ¡Súbe, cariño, ya no va! ¡A vuelta ya no va, vuelta! ¡¡No, no, no! ¡No, no! ¡Para que grabes! ¡No, estoy sin... ¡Sí! ¡Estuviera con... ¡No, no! ¡No, estuviera, no! ¡A donde? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! yo me iba a subir ya otro día yo me iba a subir ¡Vamos! No he llegado al lugar tan recordado El otoño con su tristeza Tiende un manto de melancolía Se han borrado entre esas hojas Tantas huellas de enamorados Y también sus bellas promesas Solo quedan unas hojas viejas Sin querer yo he llegado Al lugar tan recordado El otoño con su tristeza Tiende un manto de melancolía Se han borrado entre esas hojas Tantas huellas de enamorados Y también sus bellas promesas Solo quedan unas hojas viejas Tantas huellas de enamoradas Tantas huellas de enamorados Tantas huellas de enamorados Y también sus secretos Tantas huellas de enamorados Gracias por ver el video.